¡Hola amistos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, nuevamente aquí con ustedes he estado descansando un poquito ya que el bebé que lleva en la barriga pues me está consumiendo mucho y la verdad he estado como que con demasiado cansancio. Y bueno, hoy día les traigo un video probando los nuevos polvos baking de Huda Beauty. Así que estoy muy contenta porque me envió este paquete tan hermoso que se los voy a mostrar. Aquí está. Es como, la presentación es muy linda, es como una caja de cereal o de cocina o no sé, pero más parece como una caja de cereal. Me encanta la idea de la caja, miren, es como una caja de cereal porque acá se ve como que los ingredientes y todo eso se ve muy lindo. La parte de adelante es así, Easy Bake, acá está. ¿Ven? Ahí ella sale aquí mismo en su producto. Y la parte de aquí atrás sale una guía. Aquí el emoji de Huda Beauty. Y acá trae como un pequeño tip como aplicarlo y todo eso. ¿Ok? Acá trae los ocho tonos que trae. El Sugar Cookie, el Cupcake, el Palm Cake, el Banana Bread, el Blondie, el... Una cunafa. Una cunafa. Cunafa, cinnamón y coffee cake. Bueno, estos son los ocho y la cajita viene así. Se abre aquí en la parte de arriba. Yo se les voy a mostrar. Ahí está, miren. Viene la cajita así de este color tan bonito. Y lo que vamos a hacer es jalarlo para que ustedes puedan ver lo hermoso que es. Ahí está. Viene esta caja así, bien bonita la verdad. Muy bonita la presentación. Este, viene los ocho... los ocho polvitos acá. Como pueden ver, todos encajados. Muy buena idea. ¿Saben por qué? Porque de esta manera como que se conserva mejor el producto y todo eso. Y también, este, trae una brocha. Esta brochita de acá es para poder aplicar los polvos. He estado viendo algunos videitos nada más por Instagram. Porque, bueno, este, todavía creo que no sale a la venta. Este, pero ella mandó a algunas personas. Entonces, la verdad que soy muy afortunada de que me haya mandado. Ya que los productos de Huda Beauty ustedes saben que son un poco caritos. O sea, a veces yo, la verdad, ahorita gastos no estoy haciendo. Porque, ustedes saben, tengo mi otro bebé en camino. Entonces, ustedes saben cómo es, ¿no? Entonces, me encantó los polvos. Ustedes pueden ver aquí, este de aquí se ve como que de frente. Este también igual, Huda Beauty. Vamos a abrirlo porque yo no los he abierto todavía para nada. Hay varios tonos, el más claro hasta el más oscurito. E incluso este de acá es como el blanco, el sugar cookie. Y vamos a ver, miren. Este blanquito. El blanquito yo lo voy a estar utilizando primero para matificar mi rostro. Yo tengo ahorita base. Y me apliqué un poquito de mi corrector en crema de OPV. Para poder sellar. O sea, tengo solamente producto en crema nada más ahorita en el rostro. No tengo nada en polvo. Así que, para esto voy a utilizar. Ok. Luego voy a estar utilizando otros tonos. Acá trae uno que dice Blondie. El banana. Yo creo que voy a utilizar el Blondie. Porque el Blondie es como más un banana powder. La verdad que yo lo veo como que más para morena este. Y vamos a utilizar el más oscurito. Bueno, el antepenúltimo. Porque siento que el otro es demasiado oscuro. Pero ya veremos a ver qué tal. Ok. Vamos a abrirlo de todas maneras para ver. Ok. Estos tres yo voy a estar utilizando. Pueden ver aquí. En esta parte. Me siento ajita. Ay, ahora sí le puedo sacar. Bueno, vamos a ponerlo aquí a un ladito. Y acá tenemos la brocha. Pueden ver ustedes. La brocha trae aquí. Esta es más chatita. Es angular, pero es más chata. Y esta de acá es como tipo gotita. Que la puedes utilizar para aplicarla igual. O también hasta para iluminador sirve. Así que, la verdad está bonita. Bueno, vamos a abrirlo. Porque yo hasta ahorita no los he abierto. Así que no sé cómo serán por dentro, la verdad. Así que vamos a probar primero el clarito. Viene así. Es gordito. Y en la parte de atrás también trae igual el emoji de Huda Beauty. Y también trae el nombre que dice Sugar Base. Dice Easy Bake Loose Baking. Algo así. ¿Qué dirá? Ok, este es bien fácil. Dice de usar y no sé qué y no sé cuánto, creo yo. Viene con un protector. La verdad que todo esto viene bien protegido. De verdad. Ups. Y bueno, viene así. Lo bueno que trae esto como que para no manchar y todo eso. La verdad que está muy bueno. Y lo que veo que es muy distinto a otros productos que yo tengo de lo que son polvos sueltos o polvos translucidos. Sí, esto es un polvo translucido. Sí. Esto lo lleva color como los otros, creo yo. Este de acá trae la parte de aquí. Ven que es bien blanda. No es de plastiquitos, esos que llevan huequitos. Este es una tela con agujeritos. Le voy a hacer un acercamiento para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Miren. Como una coladera. Ven. Ahí está. Ahora vamos a usarlo. Bueno. Olor trae. Trae el mismo olor que el primer. Ustedes, no sé si ustedes hayan utilizado el primer de Huda. Y trae exactamente el mismo, el mismo olorcito. Se siente así como un olorcito antiguo, así como de viejita. Bien raro. Bueno. Vamos a aplicar este, que es el transparente. Vamos a ponerlo así en todo el rostro. Yo lo hago de esta manera porque yo lo uso para matificar. Ya que yo tengo la piel grasosa, a mí me sirve. Incluso lo puedes ir aplicando y lo vas difuminando, para que no te batalles mucho. Para matificar. ¿Ven? Cómo matifica. Bien. Se difumina bien facilito. Lo único que ha manchado ha sido mi base, ha manchado la brocha. Ok. Vamos a agarrar otro poquito más. ¿Ven? Y lo matifica bien. Porque ustedes vieron al principio cómo estaba mi rostro. Estaba como que brilloso. Parecía una tortilla. Bien grasosa. Ok. Ahí está. Bueno, mis dolls. Ya que tenemos este, me encantó cómo matificó. No sé cómo ustedes lo vean. Pero sí sentí que lo matifica y se siente como que bien suavecita la piel. Y eso te la deja perfumada. Para soler la viejita. Bueno, lo único malo pues que mi base manchó la brocha. En fin. Ahora vamos a utilizar el otro. Este de acá lo voy a estar aplicando aquí debajo. Aunque creo yo que voy a utilizar el banana. El banana es así. Se ve como que más claro. Porque este es como que más amarillento. Este aquí es más clarito. Vamos a utilizar el banana. Sí, el banana bread. Dice acá. Vamos a abrirlo. Lo que me gusta es que viene bien asegurado todos estos. Así que esto de aquí sí, miren. ¿Ven? Está más clarito. Ahora lo voy a estar aplicando con este. Porque siento que con este es más... Lo que me gusta es que viene bastante producto. Vamos a aplicarlo. Lo que sí vi y lo que sí me asombró es que es bien fácil de aplicar con la brocha. En unas ocasiones se los había comentado. Que a veces siento que con la esponja se aplica mejor. Pero veo que con esta brochita se agarra bien el producto. Se deja agarrar muy bien. ¿Parecen esos talcos perfumados? De verdad que sí. No les miento. Voy a poner aquí alrededor de la nariz. Y es un color que es más sutil. No es como que demasiado claro. Ahora vamos a utilizar el que dice Coffee Cake. Es el más oscurito. Así que me da un poquito de temor utilizarlo. Porque siento... Voy a hacer que sea muy oscuro. No lo sé. Así que a ver. Me da miedo. Me da miedo. Miren. Es bien oscuro. Ok. Vamos a agarrar el otro lado. Y vamos a agarrar un poquitito. Wow. Wow. Sí que hay bastante producto. A ver. Vamos a ver. Aplicamos aquí alrededor. Wow. Aplicame. La verdad que este es como que es su mejor producto. No sé ustedes, pero este producto fue el que más me ha encantado. De verdad es bien fácil de agarrar el producto y aplicarlo. Porque a veces yo siempre lo he aplicado como una esponja y con este como que sí está bueno. Vamos a agarrar con lo restante que hemos utilizado y vamos a sacarlo el color más clarito. Y lo vamos a difuminar un poco con el oscuro. Primero voy a difuminar el claro. Esta brocha me gusta más. Que siento que es más ligera y siento que sirve para aplicar y para difuminar a la vez. De verdad que siento que estos productos están excelentes para la piel grasosa. También les va a servir muchísimo. Difuminamos. Que difuminamos el de la nariz. Y también de paso ponemos nuestro rubor, el que tengamos. Sirve muy bien hasta para hacer de todo con este polvo. Con este ya pues me protege todo porque siento yo que no me veo ni un milímetro de grasa. Ni de... nada de aceitito. Quedó excelente. Me gustó como matificó todo, 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 todo y dejó muy bien. Bien. Ahora vamos con nuestro iluminador. Ahí está. Voy a utilizar este. La verdad que no sé ustedes, chicas, pero a mí me gustó el acabado que me dio. Muy natural, muy bonito y me tapó toda la grasa. Me gustó. Bueno, mis dolls, así es como acabó. No quise ponerme más... Este, no quise ponerme labial, no quise ponerme sombras y eso para que ustedes vean lo más natural posible. Bueno, supuestamente lo más natural. Y la verdad sí, me gustó mucho. Miren, le puse iluminador, un poquito de rubor y ya está. Y la verdad me gustó bastante. Siento que es un buen producto. Siento que sí merece la pena. Y siento yo que sí está muy bueno. Porque viene buena brocha. El producto está muy bien. Lo que me agradó fue que también te deja como que bien suavecita la piel. No sé, pero a mí me gustó. Y la verdad me fascinó mucho porque utilicé la base, mi primer, que ya saben cuál utilicé, el de L'Hour. Y me gustó cómo dejó el rostro. Yo sé que lo repito a cada rato y eso, pero cuando es un producto que me gusta, pues me gusta ser sincera y decirle la verdad. Me gustó bastante. Y contenta y emocionada de verdad de poder tener todos estos productos. Y la verdad que sí, me gustó. Y me gustó. Así que chicas, espero que les haya gustado esta pequeña reseña. Y la verdad no sé qué ustedes opinan o cómo lo han visto ustedes en mí. No lo sé. Y bueno, creo que eso sería todo. Bueno, ya saben, no se olviden entregarme un dedito arriba, suscribirse también al canal y activar también la campanita para que te avise cada vez que subo un video. Así que mis dos, nos vemos hasta el próximo video y cuídense mucho. Bye, bye.